Mira, toma Pia Pia Mira Mira Esto es Pulit, es el perro que nos llevó a los caballos Oh Mira, ¿qué ocurre? Ok Eso es Mira, qué buen chico Espérate Pulguita, estate quieto, tengo que ver una cosa Gente, ¿es Pacho? ¿Es Pacho o hembra? Ah, vale, es una hembra Ah, con razón nos llevamos también entre mujeres No entundemos Bien, pues, ¿qué hacemos? ¿Vamos a por rapaluzas o...? Eh... Yo pues muy bien Pues ahora Nos vamos Nos vamos, pues Vale, aventuras otra vez Opa Mi retina es silla para agarrarte Bien Venga, sube ¿Eh? Estate quieto, truca No, no lias Ahí está Ya sabes Eh... Si me muero Eh... Pulguita, ahora voy a buscar caballos, ¿vale? No sé si habrá alguno que no nos hayas mostrado Pero es momento Vamos Me voy a ir a tomar caballos con el perro Es como pastor alemán con las ovejas, literalmente Sí, sí, sí Lo creo Ya que el cuadrero nos quiere, no nos quiere enseñar y compartir información, te significa necesitarlo Todo por aquí Eso No que sé No que en teoría iba a echar un cable Un ayuda Un cable, tío Que tengo que quitar la manía de decir un cable Siempre hay un cable No es un cable No es un cable No es un cable No es un cable ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó bien? ¿Dónde ha saltado? El perro ha hecho una cosa muy rara Se agarró raro, mira, mira No saltes, no saltes Es que tiene que agarrar a ver ¡Cobre perro! ¿Que no vaya a salir volando? Por cierto, ya sé, perrita, qué decirte, destablo Bueno, pues está bien Y la perra ¿Dónde está la perra? ¿Y tu caballo? Henry, Henry, la perra El caballo no me importa, lo llamo Y la perra Y la perra, Henry Henry, Henry Henry, la perra Esa perra que hablas siempre estuvo aquí Henry Henry No te... Pero... Pero... ¿Qué me notas? Henry, la perra ¿Pero qué quiere que ha... Oye, en caso de desaparición de perros... ¿A quién llamamos? No lo sé, pero... ¿Dónde está? ¿Dónde está encima del caballo? Aquí, allí, en todos lados está, en todos En las estrellas Henry Henry, la perra Es la que nos tenía que guiar Ah... Pues... A ver... Que se va a asumir por dónde están Pero la perra, Henry, la perra Que era mi macota Yo me quedo así Y yo qué sé, algo guiaré Mi macota, tío Pero... Escucha, pero... Escúchame... No, nunca... ¿Nunca te ha pasado esto? No Ah, bueno Pero es que he estado encima del caballo Y el caballo está así El caballo... Henry, la perra Es que no sé qué decir Es la primera vez que me encontré ¡Oh! Lobos ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre... No, 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 sigue, 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 sigue. Que se han quedado quietos, pero porque se han asustado, ¿por qué ocurre? Vamos a salir. Me perdió a día. Oh no. Todo bien, todo bien, todo bien. Ya estoy. Ya me he asustado. Sí, sí, es que te había perdido. Está de arriba, desapareció el campano. Ah, sí, sí. Oh... Sí, esos cabelletes... ¿Eso no te hay ahí al fondo? Ahí tiene que haber mustang o se agurra. Eh, te lo digo en un momento. ¿Vamos a acercarnos un momento? No. 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 Tienes una forma de comprobarlo, acercarse rápido y mirar. Tienes... 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 ¿Te interesa en teneses? A ver, mustang o que es... O que esas son cincuenta por veinte dólares. Aunque creo que no, se va a dar tiempo por alguna razón. Como que viene tormenta Pues nada, a correr con ellos, ¿por qué no? Vale, vale A ver si nos da tiempo Vale, 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 vale No, a ti moro ¿Tú qué dices? ¿Llegamos o no? Sí, había, sí No, no llegamos Ah, pues Pues entonces nos alejamos de Targon Y así puedes ¿Sabes? ¿Y qué? Nos alejamos de esta zona y cuando pase tal A ver, piensa que Mira, Rascabuche quería un caballo rojo Le voy a vender el que tengo yo Porque como sabemos que siempre salen aquí Bueno, sí, sí Es una yegua, claro Y ese es un macho el que llevas ahora Sí, y tengo el Mustang ¿Queréis que es macho también? Vale, hacemos una cosa ¿Hacemos hoy...? ¿Ese adoptarlo cuánto sale? 150, creo que era Vale ¿Quieres que mañana Vayamos... Es que hoy a lo mejor no está tiempo a hacer lo que te voy a decir Vayamos poco a poco Haciendo dinero Y consiguiendo Un macho Y una hembra De sobra Por si acaso No me parece bien Porque ahora mismo tenemos un semental y una yegua, ¿no? Vale, pues conseguir otro semental Como el que tienes ahora y va a hacer Y otra yegua más Pues me parece justo Bueno, pues... Pues nada Un día de esto me voy a caer del caballo del mareo Me lo creo Pero bueno, creo que ahora mismo nos interesa más, por ejemplo, ir a por el Appalooza A por el Pinto Sí Bueno, a mí lo que me interesa es hacer dinero ahora Que me he quedado pobre Bueno, claro Ah, pero mañana... Mañana vamos... Eh... Al máximo para generar beneficio Y así tener dinero para las adopciones Por cierto, ya sé para qué caballo voy a empezar a ahorrar ¿El cuál? El Lipizaner Ni... Es el que tiene... Eh... El Lipizaner Acaba de aparecer un pura sangre ahí Míralo ¿O es el tuyo? No, ese es el mío Ah, vale, digo Bueno, igual sé dónde aparece Mira, mira, mira Incluso se va a acercar a ti, incluso Míralo Osurro caballos Bueno, se viene tormenta Sí, sí Creo que no le va a... No le va a dar tiempo a llegar, eh Mira, yo también Mira, que lo sabía Digo Hay reinicio Voy a abrir rápido el Discord Eh... Aprovecho para comentarte Es que se ha pasado por el Perla, ¿sabes? Ajá Y me ha dicho Espérate, te lo leo Adelante, adelante, sin problema Sí, es que yo le he hecho Literalmente la vez que le he hecho con T-White Ya, ya, ya Me lo han contado hoy mismo, tío Y me ha dicho Eso de adoptarlo y venderlo en el tablo No se puede hacer Adoptarlo es simplemente para vendérselo a alguien Y también me han dicho Los de usar caminos Y yo en plan A ver, el camino que hemos hecho En verdad Tiene sentido Es lo único que tú has girado Por toda la puta cara Y entonces estás colgando en una casa Pero El camino como tal está hecho Solo que no te lo guía el GPS Pero en esta época no había GPS A ver si caminos como tal Es que me he subido por otra cuesta Sí, sí Más pa'lante Porque tenía pensado no meterme por ahí Sino ir nadando por la parte en la que yo me tiro el caballo al agua ¿Qué sabes? Habla del ayuntamiento Sí, no, pero O sea Los caminos sí que habría que seguirlos Más o menos Aunque Aunque sean los caminos como el que El de Venta de caballos ¿Sabes? En verdad es un río que No es camino Porque en el juego No tendría mucho sentido Que el GPS te llevase por ahí Literal Es que nosotros vamos más a intuición A pasar A no Claro Yo cada vez uso menos el GPS de Mark Admin A mí lo que me pasa es que Muchas veces Como tengo el chat Pues yo me desoriento rápido Porque estoy mirando el chat Miro no sé qué Miro no sé qué más Pero Pero sí, sí, sí Los días que Que a lo mejor Paso bastante más Del chat Suelo Suelo estar también yo A full Yendo a los sitios sin Uy Quiero reírte Uy, qué sueño Cuéntame Qué sueño No tengo sueño Quiero reírme ¿Qué? Nos hemos llevado a ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate que no estoy viendo El chat del directo De un momento Que se han llevado a Antonio Bacardi como una trucha Puesto que estaba FK Ah Pues ese es el tema Es como O sea Estábamos en Cuando nos hemos separado Porque obviamente En esta época Nuestros personajes No están casados Con lo cual Está muy mal visto Que se Den afecto En público Y claro Se ha visto Un me Obviamente ¿Sabes? De cuando mi personaje Le ha dado un beso al tuyo Y le digo al perla En privado Ya Sé que por el contexto histórico Está muy mal visto Hacerlo en público Por eso Claro Por eso Nos hemos escondido Por eso Nos hemos ido A una sala privada Sí Siempre me preguntan ¿Y qué tal va el matrimonio Con Henry y yo? Ah Estoy en plan Ah que nos hemos casado Nos hemos casado ya ¿En qué momento? Yo quiero que me case El predicador Sé que nos cura Pero me la pela Yo quiero que me case El literal Que le caiga otro rayo Que nos caiga a nosotros Me parece un buen Principio de matrimonio Unidos por la gracia de Zeus ¿Sabes? Hostia puta ¿Y nuestro hijo ¿Cómo se va a llamar? Hércules Hieracles Os caso yo Os caso yo Es que Séptimo Entiéndeme Es que el predicador Es mucho predicador Sí Es que el predicador El En la nieve Me lenta Por favor Por favor Bueno yo Yo creo que se le Si se habla con el Con el café del predicador También se anima A hacer una Es que Es que Mete muchos chascarrillos Que me hacen mucha gracia ¿Sabes? Nos va a hacer lo de Cómo entrenar a tu dragón Nos va a poner la La tela esa En las manos Para beber de la copa Entonces Si estos dos Tienen un hijo ¿Qué sería? Cristiano Nórdico Ruso O alemán Hostia put Claro A ver Mil leches herman Max es Es Protestante Lo seleccionamos La copa Necesitamos Lo seleccionamos En las manos